Bueno, afortunadamente ahora pasamos a las películas, pero de ficción, no esta que veíamos, ¿no? Hablamos de Mi Primera Boda, una producción de Telefecine, que va dando sus primeros pasos, que se va mostrando el primer borrador en este movimiento, estuvo Pilar Smith. ¿Cómo va, Pilar? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Buenos días? Muy bien, estuve con ellos. Un poquito tomada de la voz. Un poco, y hablé mucho. Vamos despacio. Estuve en la presentación ayer de la película con todos, hablando absolutamente de todo, y con la protagonista, con Natalia Oreiro, que vuelve de esta manera a la pantalla grande. También va a estar Daniel Händler, y atención, porque también va a participar Imanol Arias, un gran, gran actor español. La película inicia su rodaje el 14 de marzo, y tiene fecha prevista de estreno para el 25 de agosto. Te cuento, las cosas pueden fallar el día del casamiento, ¿eh? De eso trata la película, una comedia muy, pero muy divertida. Estuve charlando con Natalia Oreiro. ¿Quién no se gasta lo que no tiene para la boda de sus sueños? Y un poco de eso, y de muchas cosas más, habla esta película, que justamente es la historia de estos dos personajes, que se van a casar y que durante muchísimo tiempo preparan la boda. Yo estoy, y mi personaje, que es la novia, muy ansiosa por que esto suceda, perfecto, que vengan todos, que todo sea impecable. Y bueno, el novio se manda una macana, y todo empieza a ir para atrás, pero es muy divertida la comedia. La película es un casamiento donde suceden algunos accidentes, bueno, que promueven algunas decisiones extrañas en los personajes, en fin, una trama muy entretenida. En esta película pasan muchas cosas todo el tiempo, por lo pronto tiene el logo de Telefeo al principio, que es una cosa que ya es garantía de buena calidad, como El secreto de sus ojos, por ejemplo, que también tenía el logo al principio. Es una comedia muy divertida con algunos toques ácidos acerca de todo lo que te puede salir mal en un casamiento. Que imaginate que la lista es eterna. Una linda comedia con actores de primer nivel, Natalia Oreiro, Daniel Gendler y Manol Arias. Tenemos el honor de tener a Natalia Oreiro y a Imanol, que es el gran artista o actor de la televisión en los últimos diez años de la televisión española y un grandísimo actor español. Yo creo que, como todos los proyectos de Telefeo, va a ser un éxito y tenemos mucha ilusión con Axel al frente y, bueno, mucha ilusión con este proyecto.